Yo no quería quererte, no No lo pude evitar, creí poder defenderme Pero mi corazón no lo pude sacar Y yo no sé que no hay menos que nada más Y yo no sé que no hay menos que nada más Si yo no lo quiero Guarda en silencio mis besos Descríbete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero mi corazón no lo puede salvar Y yo no sé que no hay menos que nada más Y yo no sé que no hay menos que nada más Y yo no sé que mi amor no es nada más Y yo no me quiero Y yo no sé que mi amor no quedó buscándome Si te gano, pierdo libertad Yo no sé mi amor, ya no besándome Si yo no me quiero enamorar Si te gano, pierdo libertad Si te gano, pierdo libertad